hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy riquísima sopita calientita de frijoles con chile chipotle y van a ver qué fácil aquí está la lista de los ingredientes también se las dejo en la caja de información del vídeo y le pueden dar un clic para capturar la pantalla y guardarla en su recetario de una vez vamos a empezar con los jitomates y estos son los chiles chipotles secos vamos a ponerlos en una ollita les quitamos el cabito a los chipotles y los vamos a cubrir de agua los vamos a dejar hervir a fuego lento hasta que se suavicen los chiles si el agua se reduce y todavía no es tan suave los chiles hay que ir agregando más y más hasta lograrlo y miren yo tenía congelados mis frijoles negros ya ven que yo cozo muchos y los congelo pues ya los descongeles son dos tazas de frijoles negros con un poco de caldo y hay que llevarlos a la licuadora junto con los chiles y los jitomates ya cocidos vean ya están suaves los chipotles son bastante gruesos lo que vamos a hacer es abrirlos de esta manera y retirarles el cabito con todo y lo que salga de venita las semillas que se queden pues que se queden sí para que le den algo de picocito vamos a poner en la licuadora con los frijoles cebolla ajo los jitomates y los chipotles yo puse dos pero pueden poner la cantidad que ustedes quieran esto lo vamos a licuar hasta que esté bien molido lo mejor molido posible porque no vamos a colar esta sopa aquí está ahorita les voy a mostrar qué tan densa es así casi casi lo vamos a dejar al final pero antes nos vamos entonces a la estufa ya tenemos una cazuela calentada y aquí vamos a requemar una cucharadita de manteca de cerdo se dice requemar pero en realidad se calienta hasta que está la manteca o tornándose de otro colorcito y está muy muy fluida entonces vamos a poner nuestro licuado de frijoles con el recaudo que ya le pusimos y vamos a ponerle un poco de agua a la licuadora para bajar todos los frijoles que se quedaron untados en el vaso le puse una taza más de agua completita vamos a mezclar y vamos a dejar a fuego alto a que hierva esto se va a subir vean de esta manera entonces hay que bajar el fuego de manera que siga hirviendo todo con espumita y todo que siga hirviendo pero sin derramarse sí entonces ahí le calculan el fuego ponemos sal de mar si hace falta y mientras vamos a lavar y desinfectar hojitas de epazote la cantidad que ustedes quieran las escurrimos y las picamos cuando ya redujo nuestra sopa bastante que ya está bien sazonadita que la probamos y está bien sazonada agregamos las hojas de epazote todas y apagamos no vamos a dejar que hiervan las hojitas de epazote y nada más en cuanto las ponemos le apagamos mezclamos un poquito y vámonos al plato esto hay que servirlo bien caliente lo vamos a donar con una guarnición de totopitos de maíz en tiras quesito cotija desmoronado la cantidad que ustedes quieran y también chile chipotle del adobado del que venden ya listo unas hojitas más de epazote limpiamos lo que se haya derramado para presentar bonito el plato y listo esto queda delicioso súper nutritivo ya vieron qué facilito es de hacer yo lo hice con frijoles negros pero pueden usar el frijol que ustedes quieran el que tengan en casa o el que les guste más con todos queda súper rica y ya vieron qué facilito se prepara espero que la hagan en casa y también que nos regalen un me gusta que compartan el vídeo con todo mundo para que nos ayuden a llegar a más personas cada vez y desde mi cocina le mando cariñosos saludos a damaris villegas que nos ven tabasco a zamorano alfaro hasta chiapas y azoco alemán que vive en ocuituco morelos muchísimas gracias por acompañarnos también a todos los super fans de recetas de luzma mil gracias y si nos están viendo y todavía no están suscritos o no nos siguen los invito a que lo hagan de seguro que se encuentran algo que les guste por aquí en el recetario de luzma y pues los espero en el siguiente vídeo con el favor de dios un abrazo bye